Tras la culminación de la temporada de Día de Muertos, los comerciantes situados a las afueras del Panteón Municipal, uno de los sitios que tuvo la mayor concentración de personas, reportaron que a pesar de que hubo una gran afluencia, las ventas fueron bajas. Exactamente así es, joven se esperaba con muchas ansias la venta, pues en lo que refiere a la venta de nosotros, pues hay un poco, más o menos nos fue un poquito mejor, había muchos puestos y pues obviamente pues con diferentes productos, ¿verdad? Pero este, pues sí, la verdad sí nos fue bien. En este mismo sentido, Hortensia Cervantes, vendedora en este sitio, dijo que era una buena temporada que ya esperaban con muchas ansias, pues era una oportunidad de salir del bache económico que les dejó la pandemia de COVID-19. Pues de hecho ya lo esperábamos, ¿no? Porque con esto de la pandemia, pues sí, la verdad estuvo cerrado mucho tiempo el Panteón y pues obviamente pues nosotros en las casas pues no generábamos ingresos iguales como los que estamos aquí afuera. Hortensia expresó que a pesar de que los ingresos no fueron los esperados, el entusiasmo de seguir adelante continúa. Poco a poco porque pues la verdad sí fue un ingreso, pues en lo particular para mí fue muy poco, pero pues ya vendrán tiempos mejores, ¿no? O sea, todo el tiempo se está vendiendo, todo el tiempo se sale. Mientras no nos vuelvan a encerrar con pandemia, ahora sí que podemos sacar provecho, este, pues todos los días, ¿no? Porque todos los días salimos a vender. De igual manera, la entrevistada abundó que la gente que acudió a este sitio durante la temporada consumía muy poco. Había demasiada gente, pero pues la gente a veces compraba y a veces no, o sea, más que nada por los alimentos también que se venden afuera, pues con el miedo a una infección o lo que sea, entonces pues la gente no compraba mucho los alimentos, se iban más hacia las veladoras, las flores, los cigarros, todo para el mar, ahora sí que todo para el panteón. Finalmente, Hortensi invitó a toda la población que aún sigue visitando el panteón municipal a consumir sus productos para seguir reactivando su economía. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.